Aprovecha el combo que Internet, Andina y Videovisión te trae para vos en el mes de la madre. Suscribite al servicio básico de cable más Internet 3 megas, más módem con Wi-Fi. Todo esto sin cargo de instalación. Totalmente gratis, con un descuento especial del 30% en ambos servicios los tres primeros meses. Festejá a lo grande junto a Internet, Andina y Videovisión. Promoción válida hasta el 30 de octubre del Corriente.